¡Hola González, compañeros! ¡Es el primero! ¡Hola González! Aquí está el presidente Haciendo saludos a nuestro gobierno Esquieta de la Revolta para recibir saludos por parte del presidente Guillermo Teresa Ayer escucha Michael Umaña El hombre que agota el quinto final que se comanda a los cuartos que es el segundo de papá El hombre que va a ser saludable al quinto el presidente el presidente se va a dar a ver qué lección va a haber a ver a la vez 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 Mitra A la vez ¿La verdad? ¿Se lo hace? A la vez ¿Se lo hace? ¿Se lo hace? ¿Se lo hace? ¿Se lo hace? ¡Va! ¡No se lo hace! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!